¡Vamos a llamarles esto! Está movidito, está bien calentito y se vino para acá el escándalo porque ahora vamos a bailar esto que se llama ¡Lavando Borracha! ¡Lavando Borracha! ¡Lavando Borracha! ¡Lavando Borracha! ¡Llema incluso que eres puñal! ¿Qué hizo tú, Ramón? ¿Qué hizo? ¿Entonces qué hizo tú, Burrito? ¡Tampoco! ¡Ay, chulín! Entonces me vieron Lo que pasa es que la papi está borracha ¡Es borracha! ¡Es borracha! Lo que pasa es que la papi está borracha ¡Es borracha! ¡Es borracha! Lo que pasa es que la papi está borracha ¡Es borracha! ¡Es borracha! ¡Lavando 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 Borracha! No, lo que pasa es que están un poco desconcertados por tu voz ¡Lavando Borracha! No sé, pero tienen una confusión A ver, las chicas, ¿qué creen que sea el escándalo? ¡Hombre! ¿Escándalo o escándala? a ver, esto lo vamos a lo vamos a determinar con un grito, ¿qué les parece? ¿a ver un grito de las chicas para el escándalo? ¿a ver los chilvinos de los caballeros para el escándalo? ay gracias, les quiero mucho no, 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 no sabes qué onda chulis lo que pasa es que andamos bien ¡toda! Lo que pasa es que la mañana es aborrancha, es aborrancha, es aborrancha ¡Eh! ¡Seguro! ¡Acción! ¡Acción!